Música 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 Hoy vamos a reaccionar a Depths of Black La canción se llama SHINE Si los conoces Wingo? No, no los conoces Y tu los conoces? No yo no los conoces La verdad yo creo que yo tampoco no sé la verdad Creo que me suena el nombre pero Pero pero... Si no lo mal recuerdo Creo que son DEADCORE Pero vamos a ver que tal Porque tiene SHINE y aparte letritas Japonesas? Son japonesas? Letras Kung Fu A ver vamos a ver Vamos a ver que traen estos Depths of Black Música Ay no mames Yo ya con eso ya me super mojé con lo de la purga We Música Oh si venga Música 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 Oh si mami Siempre eso me ha mojado bien Estoy teniendo multiorgasmos que no pueden ver pero era Música 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 Oh my f*** Dicto Oh my f*** Oh the f*** El azotea I was waiting for a little bit heavier man Let me get my throw Que buen fin eh Que buen fin hace aventar Estuvo, estuvo cagado Estuvo cagado Si, si, si Me gusta, me gusta Este banda Si eres fan de Infinite Annihilator O... Child Chewer No hombre, Rings of Saturn Si eres fan de estas bandas así Y esta banda de Free Andale, ellos también Si ellas así Recomendadas Y ahorita terminando de pucharle a este video de grabar Voy a ir a iTunes si los voy a bajar Obviamente Pobres TheFoo 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 TheF опис ¡Suscríbete al canal!